¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Pero muy, pero muy buenos días y muy bienvenidas. ¿Cómo están? ¡Qué placer, qué placer estar aquí realmente, dar comienzo a esta linda mañana de hoy! Con lindos trabajos, lindas manualidades, buena compañía y un mundo de ideas. Eso es bienvenida, tal cual. Yo sé que lo estás esperando y aquí estamos. Y además, como te digo, un programa imperdible. ¡Hermoso! Siempre lo digo, no me canso de decirlo, porque además trabajamos mucho en producción para que eso suceda. ¿Te cuento brevemente qué tengo puesto? Bueno, tengo un vestido hecho totalmente en crochet. Es un celeste muy lindo con lurex, punto cerrado y después tiene el mismo detalle de calado en mangas y en el ruedo. Ahí está, espero que te guste. Bueno, te cuento del programa, mi reina. ¿Qué programa? Graciela Burgos nos hará hoy mariposas en pintura rocalla. ¡Precioso! Carolina Rizzi, la reina del patchwork. Nos va a hacer hoy un almohadón en patchwork. ¡Precioso! Y también se encuentra con nosotros Rosana Ovejero, que es la segunda vez que viene, ¿no es cierto, Rosana? ¡Bárbaro! Y nos va a realizar en sublimación, ¿viste cómo hace Dada Montela? ¡Qué cosas tan bellas! Bueno, ella nos va a hacer sublimación, pero en superficies rígidas, que queda divino. El trabajo es igual, pero con cosas rígidas. No te lo pierdas porque está buenísimo. Así que, como verás, vamos a dar comienzo. ¡Arrancamos! ¡Vamos, bienvenidas! Ya salió Decoupage con servilletas colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Romántico servilletero con rosa, carterita de madera, porta saquitos de té, bandeja porta cupcake y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Bueno, y aquí estamos con la señora Graciela Burgos. Hola, Graciela. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Norma. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Encantada con lo que vas a hacer. Hoy trajimos un proyecto simple por un lado, que es lo de pintura rocalla. Súper decorativo. Y después una parte un poco más compleja, que es la de óleo. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la pintura. La pintura. La textura. Bárbaro. Te escuchamos. Gracias, Lama. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Vamos a empezar y nos vamos a enfocar solamente en la mariposa. Esta mariposa que tiene tonos celestes, muy primaverales. Vamos a tomar el cristal de roca y el lápiz lazuli, que es un color que nunca habíamos usado en el programa. Y es un color azul muy, muy intenso, muy fuerte. Y estoy preparando un pleno para lanzar como base de mi proyecto. Vamos a tomar el pincel, lo vamos a hidratar. Vamos a bajar la pintura y con el mismo pincel lo vamos a acomodar para llegar a las líneas, al dibujo que yo tengo previamente transferido. Fíjense acá. Yo no estuve matizando muy bien los colores, por lo tanto me quedan partes esfumadas y endegradé. Algunas más celestes, otras más blancas. Esto está muy bueno porque ya directamente me va quedando un degradé, un esfumado, sin haberlo provocado previamente. O sea, sin haber hecho un pleno, sin haber mezclado los dos colores tan intensamente. Eso es lo que les quiero decir. Vamos a limpiar la espatulita, limpiamos el pincel. Voy a cambiar y vamos a tomar un pincel mucho más chiquito y me voy a ir a la parte de la pupila. Vamos a bajar. Tomamos apenitas un poquito. Fíjense en cómo el pincel va a acomodar la pintura y la va a hacer llegar justamente a los bordes que yo necesito. Sacamos el excedente, vamos a tomar puntualmente el cristal y vamos a rodear la superficie. Y de esta forma vamos a conformar la primera parte. Fíjense en cómo lo voy a ir marcando, cómo lo voy a ir delineando. Si me paso, lo voy a hacer adrede para que ustedes lo vean. Si me paso con el pincel limpio, voy a empujar y lo voy a acomodar hasta donde yo necesito llegar con la textura de la pintura. Vamos a tomar un poquito del celeste que marcamos antes para conformar el iris, el ojo propiamente dicho. Fíjense en que en este momento estoy superponiendo la pintura. Abajo tenía previamente el hematite, el negro, y ahora estoy colocando el tono celeste por la mezcla hecha con el lápiz lazuli y el cristal de roca. Terminamos acá. Cambiamos. Tomamos nuevamente el cristal puro. Siempre tengo que limpiar el pincel y sacar el excedente de agua. ¿Por qué hago esto? Porque el excedente de agua, si yo tuviera mucha cantidad, me aflojaría, me debilitaría el adhesivo que tiene la pintura para provocar un fuerte mordiente sobre el soporte que yo estoy trabajando. Esto es lo que llamamos un pleno. Lo dejamos de lado y vamos a pasar a uno que yo ya tengo absolutamente seco y ha fraguado en su totalidad. Cambio el pincel. Y lo que voy a hacer es tomar un pincel de cerda dura en este momento porque voy a ir a arrastrar pintura, a frotar y a hacer la técnica de pincel seco. Y lo que voy a hacer puntualmente es separar cada una de las alas de la mariposa. Miren cómo voy a dar pincel seco. Voy a separar el ala de arriba de la de abajo. Y ahora sí, con otra de las técnicas es una vela dura y voy a arrastrar la pintura y la voy a ir esfumando, obteniendo diferentes matices en un mismo momento. Cambiamos nuevamente el pincel porque ahora lo que voy a hacer es un delineado. Tomamos directamente el hematite y en este momento voy a tomar pintura y a lo mejor algunas piedritas también, porque a mí me van a servir para, a mano alzada, empezar a delinear y marcar algunos de los dibujos que tiene la mariposa. Miren cómo acá, con piedritas y con un poquito del pigmento de la misma pintura, voy a ir delineando. El dibujo es a mano alzada, no requiere de un dibujo previamente transferido, en este caso, en el primer caso sí, porque necesito tener líneas delimitadas para llegar con la textura. Dejo esto un poquito de lado porque me quiero ir directamente a trabajar sobre un soporte que ustedes dirán, ¡guau! ¿Cómo hago esto? Esto es complicado porque tiene volumen. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a tomar directamente la pintura y miren la cantidad que estoy tomando. Vamos a bajar con la espátula, voy a acomodar y aquí viene el secretito. Ustedes necesitan tener la pintura bastante espesa para poder hacer este trabajo. ¿Qué quiero decir esto? Que si la pintura está tal cual la saco del pote y está muy chirle, esto va a caer, va a bajar por el mismo peso de la pintura pétrea. Entonces, para lograr esta consistencia, yo lo que necesito es espesarla dándole un poquito de calor. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el secador de cabello, con alguna fuente que irradie calor. Llámese sol, llámese arrimarlo a la hornalla de la cocina, a una estufa. Lo que quiero marcarles puntualmente es cómo la pintura pétrea se va a ir acomodando a cada una de las partes tengan la forma que tenga. Miren el volumen que tiene esto. Por esto me pareció interesante traerles un soporte con demasiado movimiento, con mucho volumen, como para que ustedes vean cómo la pintura pétrea se va a ir adaptando a cada una de las necesidades. Miren lo que voy a hacer ahora. Lo voy a hacer directamente con un pincel y con esto les quiero mostrar la cantidad de herramientas que yo puedo utilizar. Lo voy a bajar y con una pinceleta yo lo voy a acomodar. ¿Viste, Norma, la cantidad de herramientas que yo puedo utilizar? Y esto realmente es muy, muy rápido, muy simple. Ahora que tenemos la primavera y que podemos decorar plástico, bizcocho cerámico, como en este caso, macetas, lo que quieras. Y esto ya sabemos que sirve para colocar en exterior, así que sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas. Esa fue la idea de hoy. Podemos fregar, eso se llena de agua adentro, tierra mojada, no pasa nada. No le va a pasar absolutamente nada. Una vez que la pintura ha fraguado y está totalmente rígida y estática, ya no la movemos más. Fantástico, qué material, buenísimo. Aparte los proyectos son preciosos. Bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Tenés un seminario? Tenemos un seminario. Contala a las señoras. Ahí les estamos pasando. En realidad es un hágalo y llévelo. ¿Qué significa? Un hágalo y llévelo es una participación que el público va a tener. Los datos los tienen en el Zócalo, en una artística. Bueno. Donde van a poder hacer un proyecto conmigo, conocer la pintura, sin cargo para los clientes de la librería. Muy bien, señora. Bueno, las esperamos. Sí, seguro van a ir. Bueno, gracias, Gisela. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Y suerte. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un corte. No se lo pierdan porque están todas las nuevas revistas que salen de Bienvenidas. Estamos permanentemente sacando nuevas cosas. Y luego seguimos con Patchwork y Sublimación. Ya salió la edición especial Pintura Rocalla. Un material novedoso con texturas decorativas y de muy fácil aplicación. Pintura Rocalla de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya salió el número uno de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012. Los más variados puntos que incluyen calados con base de red, abanicos, piñas, nudos salomón y mucho más. Es el número uno de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Mixing Art. Representante exclusivo para Argentina de las líneas Royal Talents. Óleos, acrílicos y acuarelas Van Gogh. Óleos Gobra. Acrílicos Amsterdam. Ginés. Bastidores y telas profesionales. Con sus líneas Ginés Plus, Ginés Pro y Ginés Paint. Ya salió Cocina al Horno de Barro. Riquísimo lechón adobado y las mejores recetas de los maestros cocineros. Cocina al Horno de Barro de Ediciones Bienvenidas. ¡No se la pierda! Para que tus trabajos de patchwork y quilting sean lo que imaginaste, usá máquinas Hanome Altagama. Calidad y tecnología japonesa para que la perfección en tus trabajos sea mucho más fácil de alcanzar. Para otras costuras, consulta además toda la línea de rectas, bordadoras, overlocks y collaretas. Hanome Altagama. Máquinas para toda la vida. Bueno, aquí estamos con Carolina Rizzi. Hola, Caro. Hola, Norma. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Lindo almohadón. Gracias. Nos querías hacer un comentario al respecto de los colores. Sí, porque es un almohadón que es especial porque yo se lo dedico a Patricia, que es una señora que me contactó, que no me conoce, y que me dijo que ella hacía patchwork y que se mudaba y no iba a poder trabajar más. Ajá. Y entonces quería que sus cosas las aprovechara alguien y me regalo un montón de telas y revistas y libros. Y entonces, bueno, varias de esas telas me las regaló ella. Perfecto. Bueno, muy agradecida, Sara. Sí, un lindo regalo. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Bárbaro. Hay un tema también que nos preguntan recurrentemente sobre las reglas que no las consiguen. Vos vendés las reglas, ¿verdad? Sí, las reglas sí me pueden contactar por la dirección de mail que aparece después en el Zócalo. Sí, eso es lo que yo comento, pero no sabía si lo seguías haciendo. Sí, 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 por supuesto. Ah, bueno, entonces ya saben, sigue vigente eso. Bueno, te dejamos trabajar, Caro. Gracias, Norma. Bueno, primero para empezar nuestro almohadón tenemos que empezar y cortar todas las piezas que precisamos. Las piezas que son del color del corazón, las que son del fondo y las que son para las esquinas que son como más estampadas. Vamos a empezar trabajando con las dos piezas de las esquinas del corazón. Voy a tomar dos rectángulos del color del corazón y cuatro cuadraditos del color del fondo. Los voy a alinear en las esquinas, en una y en otra y voy a coser por las diagonales. Yo voy a poner un alfiler en el sentido en que yo tengo que coser. Voy a coser por este lado, acá y en el otro voy a trabajar exactamente igual. Esto es para hacer las dos bordecitos que hacen como el redondeado del corazón. Con esto vamos a ir a trabajar a la máquina. Y vamos a hacer las dos costuras. Yo voy a hacer solamente en una de las piezas. Siempre es recomendable cuando uno trabaja con estas diagonales de los cuadrados, empezar siempre por la parte del centro, nunca de la punta, porque así no corremos el riesgo de que la máquina nos coma la esquinita de la tela y nos quede el trabajo más prolijo. Vamos a empezar a coser esta. Vamos a empezar por este lado. Si yo no me animo, si me parece que es una distancia muy larga y no me animo a que me quede muy derechito, puedo marcar la diagonal. Si no, si me animo, puedo trabajar así más o menos a ojo, tratando de que me quede una línea derechita. Trabajo del otro lado. El otro rectángulo para hacer la otra parte del corazón lo trabajo exactamente igual. Y cuando los termino de coser a los dos, voy a planchar hacia la esquina. Una vez que los tengo ahí planchados, voy a cortar el excedente, la tela del medio. La voy a sacar porque así no tengo tantas capas de tela para después coser. Yo acá tengo unos terminados. Acá me quedaron los dos justo al mismo color, pero yo puedo ir combinando. Una vez que tenemos estas unidades, vamos a empezar a unir las piezas. Y voy a trabajar de este modo. Voy a unir una de las unidades con un verde y con una del fondo. Y luego esta otra punta con cuatro más, así a lo largo. Esto que nos parece que las medidas no nos van a coincidir, acá tenemos muchas más costuras que en este lado. Y esto cuando lo cosemos nos va a quedar de la medida correspondiente. Esto cosido nos va a quedar de este modo. Es un almohadón que se hace muy fácilmente porque tiene unas piezas muy fáciles de trabajar. Siempre después de coser voy a planchar. La única plancha que me interesa tener en cuenta es en estos dos puntos porque acá voy a tener coincidencia de las costuras. Entonces tengo que trabajar con que me quede una costura para cada lado para que el trabajo me quede chato. Una vez que tengo estas dos piezas, las voy a unir para que me quede el corazón. Y me va a quedar de este modo. Ya como ven, ya va perfilando. Una vez que lo tenemos al corazón, vamos a tomar las dos piezas que tenemos finitas. Tenemos dos cortas y dos más largas. Y primero vamos a coser las dos más cortas. Cosemos, planchamos, siempre una arriba y otra abajo. Y luego le vamos a coser a los otros dos costados las otras dos tiritas. Una vez cosido esto, nos va a quedar de este modo. ¿Ven? Se va haciendo muy fácil y muy rápido. Y ahora nos falta poner los triángulos de las esquinas estampadas. Estos triángulos son un cuadrado, el cual nosotros lo vamos a cortar a la mitad. La medida de este cuadrado es una medida especial. En general es un poco más grande que este otro para que nos tiene en cuenta la diagonal y la costura que vamos a realizar después. Vamos a ubicarlos de este modo. Siempre cuando hacemos triángulos, acuérdense que nos tiene que quedar un pedacito, un sobrante a cada lado. Vamos a coser un lado y luego vamos a coser el otro. Y después lo vamos a estirar y planchar. Después de planchado, vamos a coser los otros dos lados. Y ahí nos va a quedar ya prácticamente terminado la tapa de nuestro almohadón. Vamos a recoger todas nuestras piecitas y nos va a quedar, acá yo ya lo traje, armadito con todos los triángulos. Una vez terminada la tapa, ponemos la guata, ponemos una tela de fondo para que después al momento de poner el relleno no nos moleste. Hacemos el quilteado y procedemos a terminar nuestro almohadón. Una vez quilteado, hacemos las dos tapas, que son las partes de atrás, enfrentamos, derecho con derecho, una y otra. Cosemos, claro, cosemos todo alrededor. Ahí sí sufilamos porque esto no va a tener otra costura más. Lo damos vuelta y ya nos queda el almohadón y después le ponemos el relleno que más nos guste. Es fantástico, lindísimo y fácil. Muy fácil de hacer y queda lindo si uno lo hace con distintas combinaciones, en distintos colores. Muy lindo. Es muy fácil de hacer, muy lindo para regalar. Lindo para regalar, para el día de la familia, ya saben, las que les gusta el patchwork, aquí hay una linda idea para hacer un lindo proyecto. Muy bien, gracias, Caro. Gracias, Norma. ¿Nos vemos la próxima? Por supuesto. Bueno, y ahora nos vamos a, nos encontramos con Rosano Vejero, que nos va a hacer suplimación. Un lindísimo trabajo. Gracias. Ya salió Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas, para modelar las más lindas propuestas y vestir la fiesta de cumpleaños. Bubbles, adorables bichitos de jardín como souvenir de cumpleaños y adorno de torta. Simpática tortuguita, tierno osito y mucho más. Es el número uno de Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Bueno, y aquí estamos con Rosana Vejero. Hola, Rosana. Hola, Norma. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Encantada de que estés nuevamente con nosotros. Gracias. Bueno, hoy vamos a hacer sublimación, pero en superficies rígidas. Sí, correcto. Hoy voy a presentar un nuevo producto. Es una base, se llama sublimación. Sublimación para superficies rígidas. Es un producto que es un barniz base. Es un nuevo producto de Terma. El que te permite sublimar justamente sobre todas superficies duras, firmes. No solamente en la tela, que es lo que veníamos usando. Claro, que era lo que veníamos haciendo. Así es. Y quedan cosas preciosas realmente, señoras. Presten atención porque son trabajos lindísimos y fáciles también. Sí. Bárbaro, te escuchamos, Rosana. Bueno, gracias. Hola. Como les conté, les vengo a presentar un producto que se llama base para sublimar en superficies rígidas. Es un producto al solvente. Hay que tener un cuidado al usarlo. Es un producto que se debe aplicar por medio de un pincel, un pincel de fibra sintética o bien un rodillo que permita trabajar con lacas. Este producto es un barniz base que se aplica sobre superficies rígidas. Estas superficies pueden ser madera, azulejo, cerámico, vidrio, metal. Una vez que nosotros tenemos el producto, el cual lo aplicamos por medio de una pinceleta o por medio de un rodillo, se debe dejar secar. Una vez que seca, esto pasan 24 horas. Ese es el curado correcto para poder hacer la sublimación. Este barniz base es el que te permite estampar sobre estas superficies rígidas por medio de calor de plancha. Se deben usar superficies que sean planas, las cuales me permitan dar calor con plancha. Todas esas superficies deben tener la resistencia del calor que requiere la sublimación. La sublimación se hace por medio del calor de la plancha, como les conté. La temperatura tiene que ser alta, de 180 a 190 centígrados. Yo voy a hacer una muestra. Traje aquí un azulejo, el cual ya tiene aplicado el barniz base. Está seco, esto tiene más de 24 horas de curado, lo que me va a permitir y me va a asegurar que va a sublimar perfectamente. Tenemos la posibilidad de sublimar con láminas que vienen ya pre-impresas listas para sublimar o bien láminas que podemos pintar nosotros con las pinturas de sublimación. Yo en el modelo terminado hice un proyecto, el cual lo pinté con las pinturas de sublimación. Tengo el otro modelo limpio para contarles de que se puede imprimir en casa, en modo económico o borrador y uno lo puede cubrir plenamente con pinturas. Bueno, paso a hacer la sublimación. Teniendo mi lámina, que es la que yo creé y está seca, tengo la posibilidad de hacer ya la sublimación. Ubico mi azulejo, tengo un soporte rígido, duro, una madera, la cual apliqué un paño para planchar. Aplico la lámina, controlo que cubra perfectamente en la zona del azulejo. Tengo mi plancha bien caliente, como les conté, a una temperatura alta. Esta plancha trabaja en modo seco, no es una plancha que trabaja el vapor. Voy a apoyar y voy a ejercer una leve presión. Esta presión es la que me va a permitir inmovilizar mi diseño y me va a asegurar de que no se desplaza. Es decir, que mi diseño no va a salir con la imagen movida. El calor es intenso, es necesario tener una temperatura alta. Recuerden que la sublimación se hace por medio de calor. En este caso, calor de plancha, calor de plancha de uso convencional, la que tenemos en casa. Si tienen una plancha que trabaja el vapor, bien pueden sublimar, pero tienen que tener en cuenta que trabaja en modo seco. Y la plancha la van a tener que mover constantemente, suavemente. ¿Por qué? Porque por esos sectores donde tiene los agujeritos la plancha que es el vapor, no despide calor. Entonces no sublimaría. Yo voy deslizando suavemente y puedo ir controlando. Una vez que controlo, voy viendo cómo va la sublimación, dónde requiere más calor, insisto. El trabajo es rápido, solo hay que tener en cuenta que para diferentes superficies requiere más tiempo que otras. Quizás van a notar que en las telas sublima pronto y en las rígidas lleva un poquito más de tiempo. Solo hay que tener en cuenta eso. Yo voy a controlar de este sector cómo va. Me falta un poquito por aquí. Aquí va bien. Ya estamos terminando. Va perfecto, va bien. Mucho calor acá por lo visto. Calor por ambos lados, tanto de plancha como de luces. Pero vamos bien. Sí, pero vamos bien. Bueno, dejo mi plancha, cuidado que está muy caliente. Retiro mi lámina y está la sublimación. Ah, qué dolor, fantástico. Perfecto. Esto tiene una alta temperatura. Yo voy a tratar de elevarlo un poquitito, pero lo voy a bajar porque quema. Hay que dejarlo que repose. Dejar un ratito y toma temperatura ambiente. Esto es todo el proceso. Esto ya está curado. No hace falta ningún barniz para protegerlo. Si uno quiere puede aplicar... Nada más arriba. Nada más. Si uno quiere puede aplicar el mismo barniz base nuevamente como para proteger. Pero esto ya está. Es protección y a la vez permite sublimar. Y en lo que es cartón y demás es el mismo método. Lo mismo. Nada más que estas cajas vienen ya listas con el barniz base. Vienen troqueladas, vos sublimas y después las armas. Y después las armas. En el vidrio das el barniz base de la misma forma que se trabaja en el azulejo. Deja secar, curar las 24 horas y sublimas. Buenísimo. Claro, el calor también tenemos en la plancha, las luces y la plancha. Ya estamos en un sauna. Gracias, Rosana. Un placer. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Paso rápido. Ay, qué rápido. Pero cuántas cosas lindas, ¿no? Creo que quedaste satisfecha, estoy segura. Porque realmente las cosas que hicimos hoy, las vas a poder hacer y te van a quedar fantásticas. Podés hacerte hasta tu propio emprendimiento con todo lo que te enseñamos en Bienvenidas. Somos realmente un mundo de ideas. Y eso nos alegra muchísimo. Sigamos comunicándonos en Facebook. Realmente nos ayuda muchísimo a todos. Te despido con un beso enorme, mi reina. Te quiero, las quiero muchísimo, las adoro. Las espero mañana, si Dios quiere, como todos los días. Y hoy pasen un excelente día. Aprovechenlo bien. Todo. Chau. Hasta mañana. Chau. Y hoy, con la emoción de volver. Volver.